Aparece Ferro en el rectángulo de juego vestido de verde con medias blancas. El arquero Baez con una remera celeste, pantalones y medias blancas. Aparece Racing vestido de blanco de pies a cabeza con el número uno John Berger de naranja. Racing en la cancha, Racing en el terreno de juego para de local enfrentar al Carboneiro. Por la reestructuración se dice del Consejo Federal, esta fiesta se termina. Por lo menos si no hay un retoque, si no se confirma lo de la plaza fija. Moverá Racing en marcha el juego, la pelota la tiene Rubiro, la manda para Marini, para Rodojoito, Rodojoito de cabeza para Marini, ataca contra la izquierda, lo marca el número dos, penal, penal claro para Racing. ¡Uy! ¡Qué penal claro era para Racing! Jordos Goiti le señala a Nicolás Rodríguez y le dice, pero ¿cómo no lo cobraste? Y Rodríguez cobró falta previa, me parece, en favor de Ferro. Mancha en todo caso. La primera jugada polémica de la tarde, 15 segundos. Penalazo fue. Va a salir Baez, está bien. También le tenemos que dar la derecha en el sentido de que cobró una falta previa. No de que no cobró el penal en definitiva, pero en la falta también me permito disentir. La pelota la busca Marini ahora, surge, gana Rafa. Al final pasó Mujica, centro de Ferrara, buen centro, arriba. Ganó de cabeza, pegó en el travesaño. Y se lo perdió Candia, increíble, era Opsay. Era Opsay de Candia, había ganado Carrizo de cabeza, pegó en el travesaño. Y Candia, abajo del arco, se lo perdía, aunque era posición adelantada. Está salvado Candia porque daba para no top ten solo, con el arco. Y viene para Álvarez, se quiere meter en el área, se metió a nomás, le pegó. ¡Desviado! ¡Desviado el remate de Álvarez! Que apareció contra la derecha, no había aparecido tanto en el partido, pero casi Juan Álvarez convierte el primer gol del partido. Eso fue lo que pensó Di Carlo cuando lo puso a Kimay Marín de este lado y a Álvarez del otro, ¿por qué no había participado tanto? El número 3, pone centro, le pegó al arco al final, creo que sin querer. Ahí ya quiere meter para el Chayra. Va Sosa con la pelota, ataca contra 2, pone centro por abajo, le queda a Cajumán, le pega, está desviado. El remate de Cajumán, venía Raponi a marcarlo y lo mira Cortés y Cortés, algo le dice a Baez, y Baez lo reta a los dos. Lo dejaron solo a Cajumán. Sí, otra buena trepada de Sosa por la izquierda, el centro, atrás, como para el delantero que viene de frente, ideal para el delantero, pero Cajumán le pegó mal. Ahí está Barbieri con la pelota, abre para Mujica, pisa al área, al 10, le pegó al arco, desviado. El remate de Mujica, saqué de meta para Racing. Sí, pero le encanta, Ferro, el partido que se está jugando. Sale rápido, busca los extremos, encuentra a Racing adelantado, cada vez más necesitado. En esta no definió bien, pero fue un llamado a atención. Viene saliendo el número uno, el que meterá la pelota en el área para los centrales, para Tucker, para Izaguirre, para Longini. Viene el centro al área, bien pasado, está, se lo perdió de cabeza, Izaguirre, cuando lo venían tomando a Tucker en el área. Ahí saque de meta para Ferro. Es de esas jugadas que Lincha dice, solo esperaba que la pelota pegara en la red. Carlionatán Campos, arriba, bien de cabeza, Irusta, la peinan para Cajumán, la pierde el 9, surge y gana Irusta. La pelota va para Marín, Marín al arco, por arriba del travesaño. Ahí saque de meta y se largó. Se venía el agua y se vino nomás. Está lloviendo y fuerte. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Viene para salir el número 1, Báez. Está pidiendo que laten los cordones. Juega para Barbieri, para Mujica, digo, la domina al 10, le roban la pelota. Será lateral para Ferro. ¿Por qué va Romero? Y ahora también el número 3, Mariano Borda, agarrándolo del cuello a Romero. Rodríguez que quiere poner orden y viene a ir Torberites. Y se mete Rapón y se para. ¿Y quién fue el que vino con una patada, Valderrey? Valderrey. Vino con una pierna levantada a Marcos Valderrey a pegarle a alguien. Y Jerónimo Candia que le dice, pará. Ahí, bueno, y voló algo de la platea. Y voló algo de la platea ahora. Basta, muchachos. Basta, muchachos. De adentro y de afuera, les digo. Y ahí Mauricio Peralta lo saca, Valderrey. Y hay una amarilla que es para Cortés. Y viene Rapón y pasa de todo. Dale, Guilo. La pelota la viene a buscar Gonzalo Izaguirre. Va a pitar Nicolás Rodríguez. Pita al árbitro del partido. Han empatado en la cancha de Racing. Racing y Ferro 0 y 0. Tres minutos de adición dio Nicolás Rodríguez. Se jugó hasta los 47 y uno más después del despiole que se armó aquí en el costado izquierdo del ataque de Ferro. No coincido con la edición. Debieron ser mínimamente tres minutos más. De todas maneras, ¿a quién le aseguraban, no? Que en tres minutos más iba a pasar algo en este partido. Reclaman los jugadores de Racing porque, claro, no les conviene que se haya terminado el partido a esta altura. Empataron en el bucleón de Martinese. Se lo hicieron Racing y Ferro.